El día de cobro de pensiones IMSS Será el qué día va a ser Eso es lo que vamos a mencionar aquí Y si ya tenemos los datos Si ya es oficial o no es oficial Ah, qué rico es el té de tila Bueno, pues vamos a darle Empezamos con el punto número uno Por favor, suscríbanse Denos un like Estamos en Vaquita Política Y estamos en JLGB1 AMLO, México México, AMLO Así se llama México por delante AMLO en segundo lugar All right All right Empezamos con el punto número uno Dice El día de cobro de pensiones IMSS Será ¿Qué día? ¿Hay una fecha o no hay una fecha Vaquita Política? Pues Oficial me refiero Siguiendo los lineamientos Del Instituto Mexicano del Seguro Social El primer día de cada mes Ábil Se pagaría Que esto sería el primero de febrero Pero debido a que el primero de febrero Se convierte en inábil Porque es día lunes Y se Por los puentes Los puentes de Fox Exacto Por los puentes de Fox Que correspondería al 5 de febrero Del día de la constitución Que cae en viernes Se recorre al lunes Por los puentes de Fox Al lunes primero de febrero Y entonces el lunes primero de febrero Se vuelve inhábil Y de ahí Es que entonces Según la ley del IMSS Lo va a pagar Un día antes Que sería el 29 de enero ¿No? Por los días Dos días de De fin de semana Que se atraviesan ahí Sí Que vendría siendo El último día hábil Del mes anterior Correcto Correcto Ahora te pregunto La duda que tienen Muchísimos De los que nos están Escuchando ¿Por qué no se siguió Esa regla en enero? ¿Por qué no se pagó El 31 de diciembre? Sí Lo que pasa es que Diciembre es un año especial Es un mes especial Porque Es el último mes Del cierre fiscal Y Fiscal Y Presupuestal En el caso de gobierno Entonces Las pensiones Del mes de enero Corresponden ya Al ejercicio fiscal De enero 2021 Que el presupuesto Fue aprobado En diciembre De 2020 Pero se tienen Que ejercer A partir de 2021 Esa fue la razón Por la que pagaron Hasta el 4 de enero Y no pagaron El último día Hábil De diciembre Tiene lógica O sea que En este caso La Cámara de Diputados Es la que Autoriza Ese presupuesto Ese presupuesto Es para el año Siguiente fiscal Correcto Que en este caso Es el 2021 Correcto Entonces no podía Hacerse uso De ese presupuesto Hasta que Terminara el año 2020 Completito Correcto Y comenzara A partir del día primero Correcto Pero para colmo Cayó en festivo El día primero El día 2 fue Sábado Porque fue sábado El día 3 Domingo Se tuvo que pagar Hasta el día 4 Esa es la razón Ok Entonces La fecha ya la tenemos Pues ya sabemos Para el mes de febrero Que para Para su pensión De febrero Van a cobrar El viernes Debería ser el primero De febrero Debería ser el primero De febrero Pero es festivo Me dijiste Ok Es inábil Va a ser el viernes 29 de enero Y bueno En este caso No hay comunicado Del IMSS Sacan en los últimos Días del mes Ya casi faltando Un día O dos días Para el cobro Es cuando lo sacan Si es correcto Pero pues así Es la fecha La ley dice que Debe de ser El día 29 de febrero Que cae en 29 de enero 29 de enero Que cae en Viernes En viernes Perfecto Entonces ya saben La fecha Que cae enero Que cae enero Que cae enero Que cae enero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!